Hola, buenas noches a los amigos panelistas, buenas noches al público en general también. He sido invitado a participar de esta mesa de cultura y medios de comunicación. El enfoque de esta pequeña intervención que voy a tener es el periodismo ciudadano y la cultura. Bueno, antes de continuar, mi nombre es Juan Arellano, he vivido muchos años en Inquitos, ahora resido en Lima nuevamente. Bueno, empecemos. El que están viendo es mi blog personal, se llama Globalizado. Esta palabra, blog, ya no es tan común como hace unos años lo era, pero tiene mucho que ver con el periodismo ciudadano. El periodismo ciudadano surge desde los blogs. Esto fue en el año noventa y tantos del siglo pasado. Miren ustedes cuánto tiempo ha pasado. A mediados de los años noventa surgieron los blogs en internet. Mi primer blog yo lo hice en el año 2001. Como ustedes saben, todo llega un poquito después a esta parte del mundo. Pero bueno, ahora no tanto. Porque internet es uno de estos factores que hace que ya las cosas no demoren tanto en llegar. Desde las grandes capitales del mundo, entre comillas, desarrollado. Y bueno, estábamos en lo del blog. Este es mi blog personal, como les decía. Aquí posteo muchas cosas. Por ejemplo, estuve en Medellín y conocí a la gente de Casa Tres Patios. Un centro cultural. Hablé con el director, lo entrevisté. Que hay videos de una de las intervenciones culturales. De una de las exposiciones, perdón. Que son surgidas como parte de los artistas que trabajan ahí. Este es un video institucional. Este es otro post sobre lo que se trata de lo que se llama hackatones. Que son hackers. No piensen en delincuentes informáticos. Piensen en gente que desarrolla sistemas. Y que tratan de hacer aplicaciones, sea para celular o desktop o una computadora. Que sirvan a la gente. Por eso se le llama aplicaciones de interés social. Y bueno, así sigue mi blog. Hay muchos posts. La COP20 que se nos viene ya. Esto fue una ley que dice que los empleadores pueden revisar los correos electrónicos dados por la empresa a los trabajadores. Algo muy polémico que todavía está en discusión en el Congreso. Y bueno, etc. Aparte, como se imaginarán, tengo un trabajo también. Mi trabajo es en otro blog. Este es un blog más grande. Imagínense un blog que sea muchos blogs. Se llama Global Voices. Es en realidad una ONG. Una comunidad internacional de bloggers. Que escribimos sobre muchas cosas desde muchas partes del mundo. Acá pueden ver una nota sobre unas protestas en Hungría. Porque les querían poner un impuesto a internet. Esta es una nota sobre unos enfrentamientos entre India y Pakistán. Y esta es sobre unas elecciones en Ucrania donde hasta, como pueden ver, Darth Vader participó. En fin. Hay notas de todo tipo, culturales, políticas, entrevistas, derechos de LGBT, derechos en internet, derechos de los periodistas, reportes ciudadanos, etc. Bueno, yo soy editor acá, entonces estoy muy enterado, obviamente, de lo que hacemos. Bueno, ¿cómo se relaciona esto, los blogs, con la cultura? Aparte de que, obviamente, hay blogs que tratan de cultura. El periodismo ciudadano, como les decía, surge a partir de los blogs. Y, aunque el término personalmente no me gusta mucho, trata de definir a aquellas personas que, mediante su blog, informan cosas que no solo les interesa a ellos, sino a mucho más público en general. Vale, les pongo un par de ejemplos prácticos. Cuando hubo el terremoto de Pisco, en Lima, muchos blogueros informamos, me cuento entre ellos, sobre lo que estaba pasando, las consecuencias del terremoto, las víctimas, etc. Sobre todo porque, en ese momento hubo un bloqueo de celulares y llamadas telefónicas en general, y prácticamente no había comunicación directa. Solamente por Twitter, que es otra red social, podía tenerse información de lo que estaba pasando en otras zonas del país. Entonces, muchos blogueros informamos sobre esto antes que los propios medios. Se hizo una interesante cobertura sobre lo que estaba pasando, ¿no? Otro ejemplo es, ha sucedido en Iquitos, cuando ha habido inundaciones, han sido tuiteros, blogueros, los que han estado, como se dice, al lado del cañón, informando sobre lo que estaba pasando. Carlos, quien nos acompaña acá, sabe perfectamente sobre eso, él mismo también ha tomado fotos y las ha posteado cuando ha habido inundaciones por diversas causas, ¿no? Hubo otras cosas que suceden en Iquitos en general. Entonces, ¿qué quiero decir? Lo que quiero decir es que los blogs, las redes sociales, nos sirven para esto, para difundir cosas que nos están pasando. A esto se le llama, erróneamente o no, periodismo ciudadano. Lo digo erróneamente porque no se trata de que nos apropiemos del título de periodista, ¿no? Yo, por ejemplo, soy desarrollador de sistemas, no tengo nada que ver con el periodismo, pero tengo un blog y informo lo que buenamente puedo, cuando puedo. Así pues, este periodismo ciudadano está muy ligado al activismo, que es una característica en sí de internet. En general, internet no es muy pasivo. En internet hacemos cosas, ¿cierto? Pero nos gusta que, o nos gusta convocar a otras personas para que también hagan, nos acompañen en este hacer. Esto es activismo, que muchas veces se traslada de lo virtual a lo real. O sea, que no es un activismo que solo se queda en dar un like a una foto, a una nota, o en comentar qué chévere está tu artículo, a algo que alguien posteó por ahí en Facebook, o en el blog, o etc. O en retuitear algo que otra persona posteó, sino que se trata de llamar a la acción a otras personas sobre causas que nos interesan y que queremos que otras personas se interesen también para que la comunidad en general e incluso el gobierno, sea local, sea regional, sea el gobierno central, se interese y ponga una solución a los problemas que puedan estar pasando, ¿no? Entonces, esta para mí es la principal relación que puede haber entre periodismo ciudadano, internet y cultura, ¿no? El llamado a la acción, el activismo, cómo hacemos que pasen cosas, cómo hacemos que la gente se entere de mucho de lo que está sucediendo. Bueno, nuevamente vamos a un par de ejemplos prácticos, no he querido tomar ejemplos de otras partes del mundo porque creo que hay muy buenos ejemplos en nuestro país. Vayamos a este sitio, se llama Salvemos a las Huacas. Por si no lo tienen claro algunos, las Huacas son aquellos restos arqueológicos de culturas peruanas prehispánicas, que en algunos casos se remontan a las 4.000, 5.000 años de antigüedad, ¿no? La ciudad de Lima no es tan conocida como Cusco, que obviamente tiene la suerte de tener a Machu Picchu al lado, pero sin embargo la ciudad de Lima tiene unas 300 Huacas reconocidas oficialmente como patrimonio cultural en todo lo que es la gran Lima, ¿no? Lima metropolitana. Y hay muchas otras Huacas más en los alrededores y en otros sitios de Lima hay pequeños restos de Huacas que ya no están reconocidos, pero que harían un número inmenso realmente de restos arqueológicos, de patrimonio cultural en la ciudad capital. Sin embargo, mucha gente no es consciente de esto y la gente a veces que es consciente de esto no lo valora. No lo valora, ¿por qué? Porque muchas de estas Huacas no están en un óptimo estado de conservación, entonces se han transformado como el devenir de los años en guarida de fumones, de gente de malvivir, en sitios polvorientos que no añaden nada al barrio, a la vecindad, sino por el contrario, ¿no? Son fuente de molestia para los vecinos. Entonces los vecinos obviamente preferirían no tener esa Huaca ahí y tener un parque. Pero, lo cual es un despropósito, porque esta Huaca puede ser un centro de encuentro y puede generar ingresos de repente para la propia comunidad de ese sitio, para el barrio, y transformarse en una fuente, un motivo de orgullo. Personalmente, me parece, por ejemplo, que estas Huacas, así como otros sitios de nuestro patrimonio cultural, sirven para que nos identifiquemos con nuestro sitio, con nuestra ciudad, incluso con nuestro país, ¿no? Una característica de estas Huacas es que a lo largo de los siglos no solamente son productos de una sola cultura, sino de varios. Por ejemplo, hay Huacas en Lima que fueron hechas hace 3.000 años por la cultura Ishma. Ojo, Ishma no es lo que significa en la lengua, en el castellano popular de Iquitos, es otra cosa en Lima. Y luego, cuando esta cultura se transformó o fue vencida por otra, en este caso, la cultura Lima pasó a ocupar este sitio e hizo sus propias construcciones. Luego llegaron los Incas y también volvieron a construir sobre ellas. Entonces, hay un aglomerado ahí de plataformas históricas, de construcciones, que nos van revelando cómo nosotros mismos podemos relacionarnos con toda nuestra historia en un solo punto de la ciudad. Hay Huacas, por ejemplo, que ya no existen. ¿Por qué? Porque encima de ellas los españoles construyeron iglesias. Y, sin embargo, hay sitios donde sí se puede apreciar toda esta evolución, todo lo que significa un pequeño espacio geográfico, toda la historia que está concentrada en él. Pero bueno, vayamos al sitio que están mirando ahorita, sabemos las Huacas. Es la iniciativa de un amigo, Coque, que es profesor él. Y en determinado momento le surgió esta idea de hacer un trabajo para preservar las Huacas. Alrededor de él ahora hay una comunidad de personas que se dedica a esto. Como ven, el sitio tiene notas relacionadas de cómo se están conservando las actividades que se hacen en las Huacas. También las denuncias sobre atentados que hay. Una característica de esta comunidad es que se organizan paseos de concienciación, ¿no? Para que la gente que de alguna manera quiere saber más sobre estos restos arqueológicos de Lima tenga el acceso a un arqueólogo, a gente que conoce más. Y entonces, entre todos, aprendemos. Yo personalmente he participado de muchos de estos paseos y siempre, siempre estoy aprendiendo algo más sobre la historia de Lima prehispánica, en este caso. Salvemos las Huacas no solamente es un sitio web donde además se puede mapear. Por ahí debe estar la opción. Un blog es también una página web, perdón, una página de Facebook donde se publican el mismo tipo de notas un poco más gráficamente, con mayor asiduidad. Hay paseos ciclistas, acá una nota sobre una destrucción de una Huaca en Lambayeque, etc. Anuncios de los paseos, de acciones cívicas, de limpieza de las Huacas, de reconocimiento a esta acción, etc. Pueden hacerse fan y visitarlos, y estar al tanto de lo que pasa sobre el tema de las Huacas, no solo en Lima, sino en todo el país. Otro sitio similar, pero que va más referido al patrimonio cultural, colonial, republicano, contemporáneo de Lima, es Lima la única. Igualmente, como pueden apreciar, hay notas sobre atentados involuntarios o no al patrimonio cultural, notas de carácter histórico, anecdótico, sobre distintos hechos de Lima. Pueden apreciar, hay de todo fotos antiguas, que es muy interesante observar. De la misma manera que la anterior iniciativa, Lima la única también está en Facebook. Se pueden hacer fans. Y hay la misma clase de notas, quizás con una mayor cantidad de fotos y videos. Hay mucho, mucho contenido para ver, a quienes les interese el patrimonio cultural de Lima. Y bueno, el tema es que esta es una de las formas en que los ciudadanos, una comunidad, ya sea interesada en las huacas o ya sea interesada en la arquitectura, historia limeña, se organizan y se vuelven, en cierta forma, activistas culturales que generan conciencia en otras personas sobre estos temas. Como les decía, este es un aspecto muy importante de cómo podemos hacer algo por la cultura. Ustedes me dirán, pero cultura no solamente es el patrimonio físico, ¿no? Pueden ser cosas inmateriales, las tradiciones, pueden ser los idiomas originales, en la Amazonía hay muchos, pueden ser patrimonio artístico, cultura, perdón, literatura contemporánea, etc. Así como estos dos ejemplos, hay otros más relacionados que ya no les expongo por la brevedad del tiempo, pero que se dedican a lo mismo. Hay blogs de gente que se dedica a la literatura, hay blogs de gente que abre para mostrar pinturas, no solo de ellos sino de otras personas, etc. Prácticamente cualquier rubro que a ustedes les interese del aspecto cultural, ya hay un blog o una comunidad que también está dedicándose a salvaguardar, preservar y difundir este tipo de cosas, ¿no? El tema es que ustedes puedan sumarse a estos grupos o si piensan que en su ciudad no hay quienes se estén dedicando a eso, pueden usar las redes sociales, los medios ciudadanos para construir comunidad y generar conciencia, como les decía, en temas culturales. Sin ir muy lejos, aquí el amigo Carlos es un excelente promotor cultural en la ciudad de Iquitos. Y bueno, para terminar, una red social que yo uso mucho, me pueden seguir, es Twitter, donde yo soy arroba ciberjuan. Y bueno, yo por lo general sigo a personas que tienen los mismos intereses que yo, que les gusta, digamos, que son activistas. Yo sigo a mucha gente que escribe o tiene revistas sobre ciencia ficción, que es un género literario que me gusta mucho. Y así. Obviamente hay gente que entra a Twitter para seguir a la gente de combate o esto es guerra, lo cual no es criticable en sí mismo, pero bueno, si queremos aprender realmente, si queremos usar las redes sociales para algo que vaya un poquito más allá, escojamos a quienes seguimos de acuerdo a nuestros propios intereses. De esa forma, Twitter se va a transformar en una experiencia más interesante, más educativa y quizás hasta productiva. Bueno, creo que eso es todo, no quiero aburrirlos, gracias por su atención. Cualquier cosa, me encuentran acá en Twitter, cualquier comentario, estaré conectado. Ok, hasta luego, bye, chao.